En la mañana de hoy la Junta Directiva del Canal TRO eligió nueva gerente. Se trata de Carolina Joya Núñez, quien asumirá el compromiso de fortalecer la televisión regional del Oriente Colombiano por los próximos cuatro años. Se eligió a la nueva gerente del Canal TRO a partir del próximo diciembre 24 del año 2023 hasta el 23 de diciembre del año 2027. A la doctora Carolina Joya, comunicadora social, que a partir de esa fecha tendrá el compromiso, la responsabilidad de dirigir este canal, el canal de los Norte Santanderianos y los Santanderianos, en seguir posicionando y fortaleciendo no sólo la señal del canal en su programación, en sus contenidos, sino que también mantener las tres señales que hoy el canal cuenta. Seguir posicionando como uno de los mejores canales regionales de televisión pública de nuestro país. Carolina Joya es comunicadora social, magíster en dirección de la gestión pública y especialista en la administración de tecnologías de la información para la comunicación virtual. Ha trabajado en la oficina de prensa y protocolo de la gobernación de Norte de Santander y en la Secretaría de las TIC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!